Queremos señalarles que el día de hoy el presidente del Poder Legislativo, Ingeniero Luis Redondo y miembros de la Junta Directiva, hemos recibido de manos de la Secretaria de Finanzas, abogado Rixi Moncada y de todo su equipo de trabajo el proyecto de presupuesto 2024 que será sometido a la consideración del Pleno del Congreso Nacional. Quisiéramos destacar algunos elementos sobre la presentación hecha por la Ministra de Finanzas y el primero de ellos es el hecho de que a partir del día de hoy en la página web de CEFIN estará disponible todo el presupuesto sus diferentes documentos que han sido presentados el día de hoy. Así que ningún sector podrá señalar en el momento de su aprobación que desconocía este presupuesto o que no sabía sobre el mismo. ¿Por qué hago énfasis en este aspecto? Porque el año pasado nos llamó la atención que en el momento final de la discusión se dijera que hasta ese momento conocían el presupuesto. Entonces es muy importante y esto es válido para todos los sectores porque el presupuesto es un tema de interés nacional tan, tan fuerte que vale la pena señalarlo. Voy también a destacar otros aspectos del presupuesto. El presupuesto es un presupuesto que del sector público en general crece únicamente 3.5%, lo cual si partimos de la base de que este año la inflación andará entre un 5 y 6%, quiere decir que este presupuesto en términos reales es menor que el del año pasado. Cuando se mira solamente la parte del sector del gobierno central, el presupuesto aumenta alrededor del 5%, que es equivalente a la inflación, lo cual quiere decir que a nivel del gobierno central el presupuesto se estaría manteniendo. En segundo lugar, vale la pena enfatizar el hecho de que este presupuesto en sus aumentos va dirigido a sectores como la educación, la salud y la seguridad del país, lo cual concuerda con las necesidades realmente de la población hondureña. También quisiera destacar la transparencia en el manejo del presupuesto a través del principio de caja única. Ya no hay fideicomisos de forma opaca en donde se vayan a canalizar los recursos. Todos los recursos están dentro del presupuesto nacional, como siempre debió haber sido el caso. Y adicionalmente, quisiera mencionar que dentro del Congreso Nacional, como parte de la Comisión de Presupuestos a quien se turnará este proyecto una vez que se introduzca al Pleno, pues haremos la socialización necesaria con diferentes sectores para escuchar sus puntos de vista y principalmente con la bancada del Congreso Nacional con el objetivo de encontrar los consensos necesarios para su aprobación que, como ustedes conocen, se realiza en el mes de diciembre. Entonces, estamos hoy día, 11 de septiembre, que por cierto se celebra uno de los acontecimientos más trágicos en la historia de América Latina, como es el caso del golpe de Estado contra el presidente Allende, que marcó tanto luto y dolor para el pueblo chileno. hoy, 11 de septiembre, se presenta ese presupuesto y habrán aproximadamente más de tres meses para su aprobación en diciembre. Así que, hay el suficiente tiempo para estudiarlo, analizarlo, discutirlo y eso es lo que pensamos hacer en el Congreso Nacional con diferentes sectores de la sociedad y también con las diferentes bancadas que existen, las fuerzas políticas que existen en el Congreso Nacional. Los siguientes aspectos. La presidenta de la República, Irizio Mara, envía este proyecto de proyecto a medio de la Secretaría de Finanzas, pero hay que destacar una situación y esto es importante que el pueblo hondureño lo tenga claro, cero paquetazos, ni un tan solo impuesto más que grave las espaldas del pueblo hondureño. Se establece una propuesta de presupuesto sin golpear al pueblo. Lo he explicado técnicamente mi compañero de partido, de bancada de la Junta Directiva, el doctor Hugo Noé, todas las partes técnicas. Quiero agregar dos aspectos políticos más. Primero, el compañero presidente Luis Redondo públicamente lo ha mencionado, enviará a todos los jefes de bancada una propuesta a este proyecto para que todos logremos estudiarlo, analizarlo y tener toda la capacidad para que logremos construir los consensos. Otro elemento político que quiero destacarles a ustedes el día de hoy viene en esta visión de la presidenta Xiomara, de nuestro partido libre, mantiene el mismo presupuesto para casa presidencial, el mismo lo ha sostenido tres años, no hay ningún incremento para allá, pero ¿a dónde viene el incremento? Para que llegue a donde ustedes, Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL, además de lo que explicaba mi amigo Hugo Noé, que lo explicó bien, educación, salud, seguridad, pero va para el tema social, Secretaría de Desarrollo Solidario, va también para el tema de deportes y un tema que hace mucho estábamos esperando, muchísimo presupuesto para infraestructura, caminos productivos, ni un tan solo municipio va a decir que no tiene presupuesto para arreglar sus carreteras y el gran aporte para la Secretaría de CDCOAS que lleva agua, saneamiento e infraestructura.